Recuerda que puedes unirte a mi servidor de Discord, donde vas a poder encontrar todos los videos, ya que YouTube no notifica, acá vas a poder encontrarlos todos. Sorteos, amigos, sorteos, vas a tener en mi canal de Discord. Información de tus juegos favoritos. Unita mi Discord, en la descripción lo tenés todo. Amigos, el mejor combo más letal, más poderoso de Anime Fighters, lo tenemos nosotros. Dale like, suscríbete a la campanita, empezamos. Bueno, después de tanto tiempo, amigos, después de tanto tirar, tirar, hemos conseguido la pasiva que nos faltaba para poder hacer el mejor combo. Gracias a ustedes, que me han dicho, no, el mejor combo es Stron 1 con Dirigente 3. Bueno, lo hemos con... no, mentira, ese no es ese. Ese no es. Bueno, una cosa importante, únanse a lo que es Discord, que por ahí carriamos, hay sorteos, subimos los videos que YouTube notifica y demás. Ya saben, así que únanse a lo que es Discord. Y hemos conseguido, míos, la pasiva, que tanto nos costó, lo que es la pasiva de Winter Snow, ¿sí? No hemos conseguido una, hemos conseguido dos. Ahora se la voy a mostrar, miren. La hemos conseguido, era la que nos faltaban, Snow Storm. Hemos conseguido un total de dos, ¿sí? A ver. Snow. Acá, ya. Hemos conseguido dos. Así que podemos hacer dos combos. ¿El combo cuál sería? Ahora lo vamos a revisar. Ángel más Snow. Vamos, amigos, a ver, ¿eh? Vamos a ver cuál es el mejor combo de los dos. A ver, vamos a Time Chamber, ¿sí? Ah, pará. Antes que eso, menos para equipar todo lo que es daño. Así ya directamente. Vemos el daño que hace. Ahí está. Daño. Bien, a ver. Vamos al Time Chamber. Vamos a transferir las pasivas. A mi mejor persona. Obviamente, a ver. Obviamente, cuando Immortal King lo tenga doble pasiva, le vamos a poner esa pasiva a la mejor al Immortal King. Pero, mientras tanto, no tengo otro. Así que, vamos a World Spirit. Acá tenemos, ya si le ponemos, ya si le ponemos, le sacamos astral y le ponemos Snow, ¿sí? A ver. Vamos a ir viendo. Acá. A ver. Le sacamos esta, le ponemos Snow. Suki. Snow Ángel, ¿no? 4.99, ¿sí? Es lo que hace. Ah, pero claro, este tiene. Pará. Pasa que este tiene lo que es. Vamos a hacer eso, pará. Vamos un segundo. Vamos a ir a lo que es Fight Force, porque tiene lo que es la apariencia que seguramente haga más. Damos unos a Fight Force. Friend City, ¿sí? Así le conseguimos. Tengo para hacer. A ver. Indra. Tengo para hacer. Ah, no tengo ninguno. No tengo ninguno. Ah, 5. 5 de 5 tengo. A ver. No. Ya con uno ya sirve, ¿sí? Ya con uno ya sirve, ¿eh? A ver. Bien. Ahora sí. Así están los dos iguales y podemos ver bien, ¿sí? Porque si no, uno tiene la apariencia del otro y puede que influya en lo que es el DPS y demás que es lo que queremos ver nosotros, ¿sí? Entonces, eh, damos un segundo que, vamos por acá. Indra. Ahí está. Indra acá y acá ponemos al chaboncito, eh, esto. Excelente. Ahora sí. Bueno, acá tenemos los dos. Eh, uno con los dos Work Speed, los dos son los mismos personajes y los dos con la misma apariencia y los dos igual. Sí, lo único que cambia son las, eh, las pasivas. Entonces, ¿sí? A ver. Vamos a mostrar uno. El de 5.7 KO. ¿Este es? Casi 5, ¿sí? Demon Limit, 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 Limit. A ver. Ahí va. A ver cuánto hace de DPS. 3.1, no sé cuánto. Vamos a ver al final cuánto es. No, no, no equipamos más nada, ¿sí? No equipamos daño, nada, nada más. Vamos a ver, amigos, a ver el mejor combo de DPS, ¿sí? Snow Angel. Vamos a ver. Este tiene Broken Limit y Angel, ¿no? Broken Limit y Demon. Demon hace mucho de DPC. Para DPC es, es, es Demon, ¿sí? Pero lo que queremos nosotros es DPS. Así que, vamos a ver. 21 segundos, amigos, el mejor combo, ¿eh? No el combo de McDonald's. No es un cuarto de libra, no es un Big Mac. Es el combo para poder hacer más daño. Más daño, ¿sí? Igual tengo dos. Así que podemos hacer dos Snow con Ángel, ¿sí? Vamos a ver cuál sería lo mejor de lo mejor, ¿sí? 3.18 MO. Bien. Sacamos. Sacamos a este. Y ponemos a este. A ver. Bien. A ver, a ver, a ver. Bueno, bueno, bueno. Full. 3.18 era. Bueno. 3.18. A ver. La diferencia. Ahí va. Bien. 27. Bueno, 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 bueno. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. Es una locura. Es una locura. Es una locura, amigo. ¿Cómo va a ser 27, amigo, esto? ¿Cómo va a ser 27, amigo, esto? 28.9. 13M, amigos. Una locura, amigo. Ángel más snow. ¿Tengo para conseguir más snow? A ver. No tengo más giros, no tengo más giros de invierno, me parece. Hay que conseguir más, amigos, que voy a conseguir mucho snow porque se va, se va. Eh, que locura, amigo. Pará. Eh, entonces, pará, vamos a poner los dos snow ángel. Que locura, amigo. Work, acá lo voy a poner, ¿no? Tengo otro work spirit. Snow flake. Work spirit. Ah, acá tengo uno. Ah, pero es de 656. Habría que subirlo de nivel a este que tiene poco cosa. Eh, pará. Vamos a ponerle. Eh, vamos a subirlo de nivel. Vamos a subirlo de nivel, sí que le falta. Ahí. Bien. Otro prota. Ahí va. Lo subimos de nivel y le ponemos de vuelta ángel más snow, ¿sí? Ahí. Bien. Y de paso, también, ya que estamos, vamos a hacer el otro que también me falta este. Curse Dragon King. Eh, acá. Bien. Ya que estamos, mío, lo subimos de nivel también y ya queda, 655 para poder tener mucho más daño. ¿Cómo nivel, ya es nivel máximo? Ah, qué pavo. Bueno, ahora le ponemos a una, a ver, le vamos a poner a este. Entonces, eh, estoy light. Eh, acá. Después, la idea, amigos, es poder, eh, ponerle, 655. La idea, amigos, después, es ponerle todo, a todos pasivas, eh, divinas, ¿sí? Pero bueno. Eh, eh. Miner. Después vemos, ¿sí? Miner. Ahí está. Bueno, por lo menos, ahí queda con daño, ¿sí? 2.7. Bien. Eh, entonces, a ver cómo está. 6,4, bueno, 6,53, eh. Ya casi, ya casi cracks, eh. Ya casi lo tenemos, 655. Y, eh, tendríamos dos personajes con Snow. Snow Storm más, eh, Ángel. Que vendría a ser el mejor combo. Una locura, amigos. Bien, acá lo tenemos a nivel máximo. Excelente. Vamos a transferir. Eh, ¿dónde está? Eh, Work Spirit. Acá. Entonces, necesitamos Snow. Ahí va. Uno. Eh, mirá, solamente un Snow hace. ¿Y doble Snow cómo sería? Pará. Vamos a probar eso, ¿eh? Doble Snow cómo sería. ¿Hace lo mismo? A ver, doble Snow. Perdón, eh. Pregunta. Doble Snow. 6.1. ¿Y en DPS? 13.5. MO. Es lo máximo que hicimos. A ver ahora. 13.5. Si hace más es porque doble Snow es mucho mejor. Hay que ver. Sí, porque capaz que... No hace... El crítico. Bueno. 13.5, ¿no la? 13.5. Capaz que doble Snow es mucho mejor, ¿eh? 14 MO. Una locura, amigo. Hay que ver. Pero, amigos, Snow y Ángel podríamos tener 2. Si no, no podría tener 2, ¿eh? A ver. Me quiero sacar la duda. Pero con Ángel... Escuchá. Ángel más Snow, llegamos a 30 DPS. Bueno, amigos, también este. No tanto, pero llegamos a 30. Hemos llegado a 30, ¿eh? 24 llega lo máximo con este. No. 9.5. Ok. Confirmado. Ángel. Eh, perdón. Eh, Ángel más Snow. Bueno. Entonces. Eh, Ángel. Dame esta. Toma esta. Bien. Acá tenemos uno. Pulpicado. Y me faltaría el otro. Eh, Works. War. Spirit. Que es este. Y me falta un Ángel. Ángel. Se lo vamos a sacar al Gojo. Obviamente. Ahí está. Acá tengo los dos. ¿Sí? Y el Gojo. Pará. Gojo. Este Gojo. 180. Ah, porque no es limit. No es cosa. Bueno. Hay que sacar el interstellar este, ¿eh? Después se lo sacamos. Bien. Entonces. Pará. ¿Cuánto hacen los dos? A ver. Uno. Los dos. Amigos, es una locura esto. Amigos, es una locura. A ver cuánto DPS. A ver. Debería llegar a 60. 60. 60 MO, eh. Más o menos. Entre los dos. 60 MO. Podría ser, eh. 14 MO. 41, amigos. Qué locura. 42. 41. 43. 74. 74 MO. 74 MO. Amigos, qué locura, amigos. 74 MO, amigos. 74 MO, solamente dos personajes. Ahora hacemos con todos los personajes, ¿eh? Qué locura, amigo. Y sin el aura de daño. Sin aura de daño. Si hacemos 13,5, obviamente que sería 26. El DPS es 26 o 27. O 26. 37 MO. Bueno, es una locura. Amigos, si gira el chat, eh. Para mí va a equipar el aura de daño. Aura de daño, ¿cuál? ¿Este? Daño más drops. Hay que activar este. Un curado. Bien. 192% de daño. ¿Y el otro de daño, cuál era? Look. Time. 165. 192. Equipo. Ahora hacemos mucho más de daño, ¿no? Exacto. Bien. Voy a equiparme todo el equipo. A ver. Equipo completo. ¿Cuánto hacemos? Estamos en DPC. 159 KO. Y el DPS máximo 75. Porque teníamos solamente dos personajes. A ver ahora. A ver ahora. ¿A cuánto se va? 33 KO. 42. 63. Debería pasar, eh. 75. ¡83! Bien, bien. 83 DPS. 83 MO de DPS, eh. Lo máximo que hicimos. Si pasa es una locura. 79 MO. Me faltan personajes igual con mucho más daño. Obviamente que... 83, eh. Amigos, una cosa importante. En la que tengamos al... Inmortal King, doble pasea. Le ponemos, eh. Le ponemos, eh. Snow más Ángel y... Ya ese personaje va a ser una locura. 82. Qué locura. 108, amigos. 108. 117. 117 MO. 58. 117 MO. Amigos, acá vamos a subir el doble. El doble. Amigos, espero les haya gustado lo que es el video. Lo creemos mucho. El mejor combo. Adiós, guapos.